Gracias, buenos días para todos, buen viernes. Estamos con el doctor Santiago Cedrés, él es internista, es sexólogo, es amigo de la casa y también es director de Regian Therapy, una medicina nueva, lo que se viene, digamos, una medicina proactiva y de eso vamos a hablar. Buenos días. Buen día María, ¿cómo estás? Bienvenido. Se habla de medicina 4P, medicina proactiva. Contanos de qué se trata. Es un nuevo enfoque médico que decimos que es la medicina para este nuevo tiempo. Es la medicina que tenemos que hacer. Quizá podemos decir que el enfoque médico tradicional era tratar las enfermedades cuando ya estaban diagnosticadas, enfermedades crónicas que uno buscaba compensar o enfermedades que uno diagnosticaba cuando ya estaban todos los síntomas sobre la mesa. Hoy por hoy el enfoque médico es necesario actualizarlo y poder tener un enfoque mucho más proactivo, mucho más determinado a poder predecir qué enfermedad va a tener el paciente para garantizar la calidad de vida en salud, que eso es lo más importante. Y el ser proactivo, digamos, predictivo y proactivo, como decís vos, y personalizado, implica hacer estudios que de repente hoy dentro de lo que habitualmente nos hacemos no están. Sí, son estudios que exceden un poco a lo que son los estudios de rutina, digamos, que uno hace en su centro de salud habitualmente. Esta nueva medicina, que es la medicina proactiva, implica, por un lado, ser personalizada. Es decir, que hay que adaptar al riesgo a enfermar de cada paciente las medidas a tomar y los estudios a indicar. Por otro lado, fundamental, el ser participativa. Esto implica darle y empoderar a la persona de los datos que tiene en salud para poder buscar un entrenamiento activo en su calidad de vida. Hoy por hoy ya no hay más la salud pasiva. Por eso hasta el término de paciente está muy desafiado. No es paciente que esto se linkea con lo que es la pasividad, al contrario. La salud es activa y tenemos que trabajar para ser sanos. Por otro lado, la medicina predictiva y preventiva. Es decir, poder ver qué riesgo a enfermar tiene la persona que consulta, la persona que estamos tratando y en función de eso aplicar todas las medidas que tenemos. Claro, no es aquello que hacíamos de ir a buscar la pastilla mágica que el doctor nos va a dar para curarnos. Exactamente. Uno si asume y se hace responsable de lo que tiene que hacer, cambiar hábitos saludables, que bueno, todos sabemos lo que hay que hacer, comer sano, hacer ejercicio, pero a veces no es tan fácil o no está dentro de lo que hacemos normalmente. En este caso, una vez que no tiene la información, ¿se acompaña el paciente en este proceso? Claro, es fundamental. Una vez que se diagnostica, se dice, el paciente consulta. Bueno, se hace un primer ateneo médico donde se ve el riesgo a enfermar que tiene y ahí se hace la historia clínica completa, qué antecedentes familiares tiene, qué antecedentes personales tiene, qué riesgo a enfermar tiene. Se diseña el tipo de estudios adaptados a ese paciente para predecir de qué va a enfermar, qué riesgo tiene enfermar y en función de eso se hace la estrategia terapéutica. ¿Y cuáles son los estudios, Santiago, que aquí no se hacen y que son los predictivos? ¿Qué es lo que te da la información de lo que potencialmente podés padecer? Eso es fundamental, en primer lugar, son los estudios genéticos. Hoy por hoy el poder que tienen nuestros genes de poder decirnos de qué nos vamos a enfermar es fundamental. Esto se hace una pequeña toma de saliva con un hisopo de la mucosa yugal y se envía directamente al laboratorio en Londres. Y nos da una información importante, una información de qué poder tiene nuestros genes, nuestro organismo, cómo está, qué capacidades y qué necesidades tengo de vitaminas, de antioxidantes, de omega 3, qué riesgo a enfermar tengo, qué riesgo a intoxicarme tengo con el alcohol, con el café, con los lácteos. Es un montón de información que nos da junto con parámetros físicos, el entrenamiento, qué lesiones voy a tener, qué necesidades de entrenar y cómo voy a tener. Todo eso está en nuestro genoma. Todo eso te lo dice, a partir de la salida, podés saber si te vas a, por ejemplo, a un deportista es básico, ¿no? Es básico, el poder de entrenamiento, la capacidad de recuperación, María, te dice, después de una lesión deportiva, de una lesión musculoesquelética, como todos tenemos todo el tiempo, qué poder de recuperación y qué capacidad tengo de desintoxicación. Es decir que cuando indicamos una dieta medida, es qué carencias, pero cómo me voy a desintoxicar, qué abstinencias voy a hacer a los lácteos, a las harinas, a la sal, qué sensibilidad tengo a la sal, que eso es fundamental conocerlo a la hora de diseñar la dieta de nuestro paciente. De eso hemos hablado porque es muy diferente tener una alergia, tener una intolerancia o ser sensible. También eso ustedes lo estudian. Sí, claro. También esos estudios no son en Londres, se mandan para Estados Unidos y se estudian las sensibilidades alimentarias, lo que es el riesgo a enfermar por alteración de la microbiota, de la flora intestinal, que como tú siempre decís, es el gran cerebro nuestro también, y que nos va, cuando está alterado, nos va a aumentar la probabilidad de enfermedades autoinmunes. Ahora se está hablando de la enfermedad oncológica, por alteraciones de lo que es la microbiota. Y a nivel mental también, ¿no? Y a nivel mental, a nivel neurológico. También autismo, las personas que tienen problemas mentales, ¿cómo está vinculado el intestino? Que uno de repente iría a otro especialista, por ejemplo. O que en otros años ni se planteaba. Uno de lo neurodegenerativo, lo autoinmune, que también la flora intestinal era algo a tener en cuenta. Entonces, en este sentido, el poder hacer los estudios para el Ateneo Médico, porque la medicina proactiva fundamentalmente es interdisciplinaria desde su esencia. Esto debe ser enfocado desde un montón de especialidades que con esta actividad integrativa, proactiva, puedan ver al paciente y decir, ¿de qué puede enfermar? ¿Cómo garantizar lo que la OMS nos dice? Un envejecimiento saludable. Un envejecimiento con todas las potencialidades mentales, físicas, afectivas, corporales, para no enfermar, pero sobre todo, es mucho más que eso, es vivir en plenitud. Sí, siendo independiente. Llegar a los 80, pero siendo independiente. Con la autonomía, con las capacidades para... Ahora, eso es bien diferente a lo que nos está pasando hoy, que vas al especialista, qué sé yo, al traumatólogo, y te va a mandar una medicación por cierta patología, y de repente tenés un problema renal, entonces tomás otros remedios. Y a veces ese entrecruzamiento hace que tratás algo, pero no estás ayudando a otra patología que también podés tener. Y aparte hay medicamentos que se neutralizan, lo sabemos. Pero exactamente, la interferencia medicamentosa, y sobre todo ir a cada especialista por separado. La interdisciplinaridad, el enfoque, el enfoque de Ateneo Médico Fundamental, y el acompañamiento al paciente. Lo interdisciplinario y el coaching que se puede hacer. El coaching en cuanto a las modificaciones dietéticas, a las modificaciones deportivas, a las modificaciones del movernos, de poder lograr el equilibrio, la fuerza, la resistencia, todo eso adaptado a cada paciente en particular. Y eso es importante, tener un coaching, porque capaz que sabemos lo que tenemos que hacer, pero instalar ese hábito lleva como un año, y a veces nos salimos. Si tenemos a alguien que nos ayuda, evidentemente va a ser más fácil. Buenísimo. Cambia todo, cambia todo el poder tener el enfoque interdisciplinario y el acompañamiento en lo nutricional, en lo deportivo, para evitar el riesgo de enfermar y poder garantizar una salud, una salud y una calidad de vida. Me encanta esta medicina que llegó para quedarse. Te invito, Santiago, y a ti y a todos ustedes, a conocer en avances qué es lo que presentamos en calidad de vida este próximo domingo. Helpers, a través de una app podemos acceder a los voluntarios más cercanos capacitados en primeros auxilios para asistir en emergencia. Suelo pélvico, la importancia de tonificar y fortalecer esta zona del cuerpo femenino para mejorar, ganar en calidad de vida y confianza. Salud mental en el trabajo, un entorno laboral hostil afecta la productividad, pero ante todo, la salud. Repasamos los beneficios de las nuevas prácticas laborales. Neuromodulación, hablemos de esta innovadora...